Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo que en mi corazón existe como tu sangre en mi cuerpo Ahora ven aquí conmigo, que mientras te tengas cerca Quiero darte en tus brazos como cuando eras pequeña Gracias papá por quererme, por olvidarme y no te creeré Nunca de que se arrollara, llévame en tus brazos, voy a herirte